El rey de mi valle ¿Cómo está Lucas? Es un chico raro Su historia, al parecer Estaba escrita No tengas miedo No te haré daño ¡Lo tengo! ¡Es para ti, Abel! ¡Tienes que mover deprisa las alas! Vamos, tienes que aprender a volar Aún es muy joven Y ahora, así ¿Y cómo acaba? A veces en la vida Tienes que escribir tus propios finales ¡Sí, Abel! ¡Lo has hecho! ¡Abel! Lo encontré Él te encontró a ti